Me duelen mucho, ya miran más de verdad. Ya está ardiendo, ya me dolió bastante. Pues vean. Yo mejor me quedo aquí grabando, estoy muy muy agusto aquí. Tienes que haber siempre por lo menos una hora de la mesa. No, no. Llegada. Bueno. A las tres va a ser más difícil. A ver, si yo levanto las dos y ahí una mano pegada no hay pedo porque siempre hay mano pegada. Porque las que tú traes pegadas en tus hombros, güey. Ahora te dan los brazos, güey. Pero bueno, pero la respuesta es así. Tendría que tomar la paloma de una huevo, ¿sí? No, güey. Perdón, güey. Perdón, güey. No, güey. Sí, sí, pues. A las tres partido. No, güey. pero que afuera aunque sea cálida o sea, donde estemos nos quedamos matando escóndela nada, nada, nada 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 nada, nada